Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas Se va, se va, se va, se va, se va Año viejo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas Porque me ha dejado cosas muy buenas Soñar Me dejó una chiva, una burra negra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra bien bonita Una yegua bien blanquita y una buena suegra El año viejo se fue El año viejo se fue Salon folks Me dejó una chiva, me dejó, me dejó cap bonito